Música 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 Roja el fuma en serio jape Bañando pa' ma voy Música Por lo menos Si no hay Terej que añe enamorada De poder Pemo puita E dirigila a ser vida Si el coste yape De huemiba Upeba tan de jae De tan de oi Otro a pa' y cubo Na y catumo hay Tereza ya yay Ande pucado y pese yura pa' y te De sencilla y te Andere te mi Y curia se va Añen meleza va Que se cuama E no ama E se ve Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!